El Ministerio de Trabajo formalizó el anuncio de feriado nacional este próximo lunes 30 de mayo, Día de la Madre Nicaragüense, por lo que será un fin de semana largo, tras recientemente haberse declarado incluir en la lista de los feriados nacionales. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley Nº 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, literal D, y Ley Nº 1118, Ley que declara el Día de la Madre Feriado Nacional, hace saber a todos los y las empleadores y empleadoras públicos y privados del país. Primero, conforme la Ley Nº 1118, Ley que declara el Día de la Madre Feriado Nacional, publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 92, del 20 de mayo del año 2022, que reforma el artículo 66 de la Ley Nº 185, Código del Trabajo, en reconocimiento al inmenso heroísmo y entrega absoluta de las madres nicaragüenses, se declara el día lunes 30 de mayo del presente año, feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario para todos los y las trabajadoras del país, a fin de celebrar en familia y comunidad el Día de las Madres Nicaragüenses, regresando a sus labores ordinarias el día martes 31 de mayo del año 2022. Esta medida será de forma general para todos los nicaragüenses, exceptuando algunas índoles que puedan afectar la actividad social, económica y de seguridad. Las labores se retomarán el martes 31 de mayo. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 26 días del mes de mayo del año 2022, doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.